esto me lo encontré hija y es un tesoro guardado por ahí encontré en el de los recuerdos mira esa hermosura hija que estás tú ahí junto a tu mamá y vaya que mi hija se emociona y brinca y salta cuando ve pasar que voy llegando vea nada más ve hija wow esto es otra historia i love you hija y pues hoy así están hijas wow gracias